...puede producirse aquí la salida y ya abren las compuertas y están en carrera a la parte de adentro Miami Kids tratando de ser primero 100 metros, domina por medio cuerpo, le atacan a la parte de afuera Blades of Fire también está Little Fully a la parte de afuera Arch Traveler la lucha es grande cuando se acercan al poste de los 800, Miami Kids despega, medio cuerpo Arch Traveler al segundo, a pescueso Little Fully para el tercero, a medio en el cuarto adelanta, a la parte de adentro Roman Stoch en el poste de los 600 metros Miami Kids, medio cuerpo al frente, Roman Stoch pasa al segundo, adentro a medio en el tercero Arch Traveler, están ahora a la entrada de la recta final, Roman Stoch cabeza al frente pero vuelve a la carga Miami Kids en pareja, al pescueso nada más para el tercero Arch Traveler más afuera, adelanta Victor Spider, faltando 125 metros para el final, Roman Stoch pescueso al frente Victor Spider ahora afuera, está pasando a la delantera por cabeza, Victor Spider ganó por cabeza segundo quedó Arch Traveler, el tercero de Roman Stoch para el cuarto giro y luego va a quedar el resto atrás con Sol y Mechif en el último lugar de Valería, el tercero de Fully, el tercero de Roman Stoch el tercero de la cuanta final del año